Hola, hola, hola. Vamos a presentarle un nuevo video y este es sobre la cumbia chorrerana, un baile panameño. Es importante saber que las mujeres utilizan pollera y los hombres montuno. Es un baile muy arraigado y deriva de la gran Colombia. Sin más, vamos al baile y veamos el intro para que los gocemos. Gracias. 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 Si te gustó, suscríbete a mi canal y regalame un like que no te cuesta. Gracias.